Mi nombre es Steve, bienvenidos a mi canal Vietnam Militar Surplus Aquellos amantes de los accesorios militares que se usaron en la guerra de Vietnam Esta vez les traigo este forro, este es un forro K, Sleeping Buck M 1945 Waterfront Esto es un forro en la cual lo utilizo con este sleeping que es otro baluarte Es el tradicional 1949 Sleeping Buck Acá pueden observarlo con su respectivo forro Piezas de colección, solamente aquellos amantes de los accesorios militares que se usaron en la guerra de Vietnam El tradicional verde olivo Hagan sus comentarios y se suscriban al canal Solamente veteranos de la guerra de Vietnam Mi nombre es Steve Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video